Bueno, como no hay video pregrabado ni ningún guion que vamos a hacer, Bacario, desearles feliz año nuevo a todas las personas que nos están viendo ahorita. Muchas gracias por su apoyo. Espero que lo hagan bien, cumplan todas sus metas y sus éxitos. ¿Tú algo tienes que decir, Bacario? Sí, 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 humano, que no tomen, por favor. Bueno, no importa, espero que tengan feliz año. Y que no fumen. Sí, eso también. Y que no deseen bajar de peso, que no deseen subir sus notas, porque un año no cambia eso. También que no conduzcan, que visiten a sus familiares, que hagan muchas cosas, que coman mucha comida, no tomen otra vez. Y creo que eso es todo. Bueno, no, hay algunas cosas más, pero bueno, ¡Feliz año nuevo! ¡Adiós 2023! ¡Adiós!